buenas a todos soy de los ratero bienvenidos a mi canal estamos en magic arena vamos a jugar una partida con un mazo este es un mazo que me estoy haciendo de soldados pero está a medias así que de momento nada vamos a hacer el de obras de majestuosidad este es el blanco verde este de cantar criaturas está muy muy bien este este me gusta bastante la verdad venga vamos allá bien conservar turno 1 vamos a jugar directamente turno 2 comí turno 2 venga 4 la cabeza venga damos criatura bloqueo con las dos pues le matamos una listo joder pero cuantos tienes de estos mira a tomar por culo 1 vale pegamos de 3 estamos a 10 26 nosotros bien 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 tiene buena pinta hemos sacado un buen proba dos cartas se acelera el mazo porque necesita sacar algo y para victoria super rápida paliza al canto turno 5 o 6 no más para qué más pues nada victorita rápida a ver me van a dar dinero fuese al canales ¡hasta! docentos cincuenta moneditas que tengo que reacumular cinco mil por qué la lié la lié la ya os contaré pero no pacha nada vamos a reventar pues esto es todo ahora sí sin más dilación gracias por ver este vídeo suscribiros si queréis compartir y nos vemos en el siguiente vídeo, chao.